pueden probar a gabino aquí viene marín marín de pierna izquierda va directo no tenía confianza porque su palo claro es su palo no la vio qué pasó porque se quedó parado un momento no sé si un extraño que haga por ahí el balón cheliz pero como que el balón sube y baja